Atención, estimados colegas, al presente comunicado que se ha emitido por parte del Shagie. Como sabemos, estimados colegas, la plataforma del Shagie en la versión 5 está presentando muchas dificultades, muchas inconsistencias, no permite registrar los grados, las secciones, no se pueden hacer las correcciones correspondientes. Entonces, a raíz de eso, la plataforma del Shagie ha sacado hace algunos momentos el presente comunicado que a continuación lo vamos a ver. Bien, pero antes colega, quiero pedirle que compartan el video y se suscriban al canal. Vamos a ver el presente comunicado. Bien, colegas, aquí tenemos el presente comunicado ya por parte del Shagie que a la letra dice, a ver. Estimados directores, el Ministerio de Educación, con el propósito de cumplir con los compromisos relacionados con el proceso de matrícula 2024, les informa que a partir del 5 de marzo, o sea de mañana, estimados colegas, del 2024, el registro de matrículas primeros ingresos, o sea que a los estudiantes que por primera vez ingresan al sistema educativo peruano, es decir, 3 años, nivel inicial, y a que a los estudiantes de periodo de ubicación y continuidad deberán realizarse en el Shagie versión 3. Bien, estimados colegas, entonces, con este comunicado y el Shagie nos está comunicando que la matrícula por continuidad, primeros ingresos y prueba de ubicación se tiene que hacer en la versión 3, quiere decir en la versión del año pasado, pero vamos a configurar el 2024, ¿no? Y así mismo, se comunica que para aquellos que iniciaron el registro de su matrícula en el Shagie versión 5, pero no lo culminaron, deberán hacerlo en la versión 3, y en todos los casos, las nóminas deberán generarse en Shagie versión 3. Bien, estimados colegas, con este comunicado, todo debemos hacerlo como se hacía hasta el año pasado, 2023. Bien, finalmente, es preciso señalar que el proceso de configuración del año escolar 2024 continuará realizándose en el Shagie versión 5. Contamos contigo, Shagie. Bien, como les mencioné al inicio del video, esta versión del Shagie 5 ha presentado muchas dificultades que a la fecha de repente muchos colegas no les permite crear las secciones, ¿no? Esa es la principal dificultad y algunas inconsistencias que le sale error y le envía que volver a ingresar nuevamente, ¿no es cierto? Debido a esas inconsistencias, entonces se ha tomado esta medida de volver a realizar las matrículas en la versión 3, cómo se hacía en el año 2023, colegas. Bien, en el próximo video voy a mostrar cómo configurar el año 2024 para poder mostrar y realizar la matrícula. Bien, colegas, entonces les voy a pedir siempre que compartan el video inviten a los colegas a suscribirse al canal. Gracias, colegas.